Bienvenidos a Educa UCI. Hoy les daré consejos a aquellos que empiecen la residencia en cuidados intensivos. El primer consejo es que cojáis todos los apuntes de la carrera de fisiología y fisiopatología, o los libros que teníais, y retomadlos. Empezar a leer nuevamente esos apuntes, pues la fisiología y la fisiopatología son la base de nuestra especialidad. Si no tenéis ningún libro, pues hay algunos libros como este, que hablan de la fisiopatología y el tratamiento en cuidados intensivos, pero obviamente necesitas una muy buena base, así que buscad vuestros apuntes de la carrera. Segundo consejo muy importante es que empecéis un curso de inglés si no lo domináis, y si lo domináis enhorabuena, porque esta es una especialidad, como otras tantas, en la que el inglés es la lengua vehicular. Todo lo que se publica, todo lo importante, sale en inglés. Cuando sale por primera vez, todo sale en inglés, con lo cual tenéis que saber hablar inglés, sí o sí. Así que si no lo sabéis, por lo menos empezad un curso ahora, de manera que podáis leerlo, al menos, porque va a ser muy importante para la carrera. Mi segunda recomendación es acerca de los libros. En el primer año, habitualmente, siempre queda la duda de si me compro un libro, si no me lo compro, cuántos me compro, en fin. Hay un libro que para el primer año es fenomenal, porque es muy básico, se lee muy bien, es bastante ameno, y es el libro de la UCI de Paul Marino. El libro de la UCI de Paul Marino. Os lo repito, este libro es muy bueno, porque es bastante básico, es fácil de comprender, y te da una muy buena base para los cuidados intensivos. Pero ojo, solo la base. Este libro no es un libro para especialistas, con lo cual, luego, veréis que muchas cosas del libro, pues, tenéis que dar una vuelta de tuerca conforme pasen los años de la especialidad. Mi segundo libro que os recomiendo es cualquier tratado de medicina intensiva. El que vosotros queráis, el que os diga su tutor que es el que más recomienda, el último que haya salido, y es importantísimo. A veces, puedes recomendarle manuales, pero los manuales, a mí me parece que en los primeros años no son recomendables, porque los manuales son resúmenes de la patología y el tratamiento, que sirven para refrescar, y son mejor utilizar los manuales en los últimos años, cuando estás en medio de una guardia y quieres recordar muy bien el tratamiento, sin que se te pase nada. Pero para hacer tus cimientos, tus bases de conocimiento, lo mejor son los tratados. Los tratados suelen darnos un poco de miedo, porque son unos bichos gordos, enormes, y tú dices, esto no hay quien lo coja. Pero al final, los tratados son de esa envergadura, porque tienen muchos temas, pero cuando uno lee cada capítulo, los capítulos suelen ser de pocas páginas y bastantes digeribles. Así que os recomiendo encarecidamente que compréis un tratado, y lo compréis ahora, porque os va a servir para el siguiente punto, que es que cuando empezáis a rotar fuera de la UCI, que eso habitualmente son los primeros dos años, y vayáis a nefrología, o a neurología, o a neumología, podáis repasar los temas del tratado de medicina intensiva de esas especialidades en concreto, ya sea fallo renal, accidente isquémico cerebral, etc. Y veáis el punto de vista de los especialistas y el punto de vista del tratado de medicina intensiva, para que podáis integrar muy bien estas patologías. Y otro consejo que os doy es el de los cursos. Hay un curso que sí o sí tenéis que hacer en el primer año, o al menos refrescarlo si ya lo habéis hecho. Que son los cursos de soporte vital, básico y avanzado, es decir, los cursos de reanimación cardiopulmonar. Porque todo el mundo espera de cualquier intensivista, inclusive en los de formación, que sean capaces de llevar a cabo una muy buena reanimación. Y es vital que vosotros conozcáis cómo reanimar vida a un paciente, porque vais a estar en áreas donde las paradas cardio-respiratorias suelen ser frecuentes. Y además no hay nada que dé más calma que saber qué hacer ante ese último o ese gran tragedia que es una parada cardio-respiratoria. Otro curso que os puedo recomendar en el primer año y que es muy básico y que viene muy bien para coger algo de soltura en el paciente crítico, sin embargo no es nada especializado, es el curso de Fundamental Critical Care Support, que es de la Sociedad Americana de Intensivos, Society of Critical Care Medicine. Este curso es muy básico, está hecho para gente que no es intensivista, pero a vosotros en el primer año os va a venir bien para que tengáis algo de base. Y para finalizar, hay muy poca literatura actualizada en intensivos, que sea en español, y eso es un hándicap, por eso insisto en el inglés. Hace poco ha salido un tratado de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva, que está en español, y pues está bastante bien como tratado, pero esto no es común. Y, obviamente, todos los tratados que se traducen de los tratados en inglés al español, suelen tener un decalaje de una edición, con lo cual, por favor, aprenden inglés. Pues esto es todo, chicos, si tenéis cualquier duda, queréis más consejos, o que os comente algún otro tema, por favor, no dudéis en escribirme en los comentarios. Agradezco vuestra atención. Hasta luego.